¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! Supuestamente me ha preguntado a mi hermano ¿Va a gustar en el lado derecho? Sí, en el lado derecho según corres tú. ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Muy bien! ¡Mira abajo a ti! ¡Mira abajo! ¡Mira abajo! ¡Vamos, Rafa Rojito! ¡Mira, mira! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos! 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 Gracias.